La Gatina La gallinita puso el huevo y el gallito recogía La gallinita le decía donde están ya mis pollitos Y el gallito contestaba si esos son ya mis pollitos La gallinita puso el huevo y el gallito recogía La gallinita le decía donde están ya mis pollitos Y el gallito contestaba si esos son ya mis pollitos ¡Huevo, gallina! La gallinita puso el huevo y el gallito recogía La gallinita le decía donde están ya mis pollitos Y el gallito contestaba si esos son ya mis pollitos La gallina y el gallito siempre andan bien alegres Porque tienen familia y no se pueden dejar La gallina y el gallito siempre andan bien alegres Porque tienen familia y no se pueden dejar La gallina y el gallito siempre andan bien La gallina y el gallito siempre andan bien Porque tienen familia y no se pueden dejar La gallina y el gallito siempre andan bien alegres Porque tienen su familia y no se pueden dejar ¡Vamos, gallina! Gallinas y pollas, pollas y pollitas Este es el ritmo de la gallina y el gallito Gallinas y pollas, pollas y pollitas Este es el ritmo de la gallina y el gallito Gallinas y pollas, pollas y pollitas Este es el ritmo de la gallina y el gallito Gallinas y pollas, pollas y pollitas Este es el baile de la gallina y el gallito Gallinas y pollas, pollas y pollitas Este es el ritmo de la gallina y el gallito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!